¿Qué es la Junta de Usuarios? Oscar, pero ¿qué es lo que produce esto? Porque no es de un día, sino siempre ocurre, ¿no? Y sobre todo vemos a lo largo de esta progresión López Úñiga la gran cantidad de desmonte que es arrojada en lugares no autorizados. Sí, es lamentable que sucedan estas cosas porque no es primera vez que nosotros vamos a proceder a limpiar. Constantemente venimos haciendo la limpieza respectiva. ¿Por qué? Porque es una de las vías que es acceso para la parte céntrica de nuestra ciudad, ¿no? Pero se ve que la población todavía no toma conciencia sobre el tema de la eliminación de sus residuos. Hay un botadero donde puedan, ¿no? Un botadero que está asignado para que boten sus residuos de construcción y todo ello, ¿no? Y aparte también está el paso del compactador, que cada pueblo joven conoce ya cuáles son sus horarios y qué días va a pasar el compactador, ¿no? Y no tengamos este problema que lo arrojan por cualquier calle o en cualquier esquina, porque esto sirve para foco infeccioso, ¿no? Para enfermedades, también sirve para los perros también, ¿no? Que pasen y que rompan las bolsas y que al final la calle esté sucia, ¿no? ¿Se tomarán quizás medidas más drásticas con respecto a estos casos sobre estas personas que arrojan basura, desmonte en este sector? Sí, se va a proceder a aplicar las multas a las personas que se logren identificar. Ya se ha conversado con los vecinos que cuentan con mayor información, ¿no? Se les ha pedido que contribuyan con nosotros anotando las placas de las mototaxis que pasan y arrojan basura, ¿no?